Estamos transmitiendo a través de la Vampire FM Latina. En este momento encontraron a las nenas aquí en lo que es Jorge Ñuberi y Circunvalación, donde hay un fuerte operativo o policial. En este momento ya están llevando a las nenas hacia lo que es el sector del hospital Juan Domingo Perón. Seguramente Vanessa va a estar transmitiendo desde ese lugar. Y nosotros hemos llegado rápidamente a este lugar. Las encontraron familiares. Estaban aquí. No se sabe por qué, pero estaban acá estas nenas. Los motivos todavía no lo saben. Se va a estar investigando. Ahí ustedes van a ver cuando pase la policía. Ahí van las nenas con la madre en este lugar. Gracias a Dios han aparecido. Y de esa manera nosotros estamos trabajando en vivo. A través de FM Latina 103.9. También ha llegado la gente de Defensa Civil a este lugar. A Circunvalación. Prácticamente estamos a unos 500 metros de la Circunvalación por Jorge Ñuberi. ¿Por qué las nenas estaban acá? Son respuestas que ante la justicia se van a tener que dar. Y bueno, simplemente nosotros estamos informándolo a través de la fanpage de FM Latina 103.9 con alegría. Aparecieron estas dos criaturas aquí a 500 metros de la Circunvalación y Jorge Ñuberi. Y ya hemos hablado con... Ya se fueron. Están en el hospital Juan Domingo Perón, la madre, con las nenas. Por eso decía que... Mostramos el despliegue un poco eso. No estamos tan lejos, no se ve nada. Estaba K9, Defensa Civil. Bueno, acá estamos. Bueno, acá... Hola, Emi. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo estás? Por lo que estuvimos viendo recién que llegamos con Daniel Rodríguez, justo habían encontrado a las nenas y la gente de la policía de Canaf los llevaron hacia el Policlínico Regional para hacer la revisación médica y que hablen con el psicólogo. Pero las nenas están en buen estado de salud, no tienen signos de violencia, ni de maltrato, ni nada de eso. ¿No sabés cómo fue? Aparentemente las levantó un auto y las dejó en el hospital. ¿Las levantó un auto? Pero no se sabe más que eso hasta que se siga trabajando la policía. Gracias, Emi. Gracias, hermano. Gracias, Emi. Por favor, gracias. Y vemos el despliegue policial también que hay con Defensa Civil, con K9, con la policía de la provincia de San Luis que estaban buscando desde las 6 y media de la tarde. Recordemos que la denuncia fue radicada en la comisaría 36. Recordemos que el Canaf estaba permanentemente también buscando. Todos los móviles policiales estaban buscando a estas dos nenas de 12 y 13 años. Reiteramos la información. Fueron encontradas hace un ratito nada más y fueron llevadas al policlínico regional Juan Domingo Perón. En ese lugar van a ser revisadas para ver en qué estado de salud se encuentran las niñas. Y recordemos que acá cuántos kilómetros estamos. De donde desaparecieron hasta acá se calculan aproximadamente 10 kilómetros. Pero viste lo que decía Emi, que un auto las dejó. Un auto las dejó. Algo pasó. Exactamente. Bueno, por eso las han llevado ya al hospital Juan Domingo Perón. Ahí los facultativos las van a revisar. Hay un psicólogo también, como decía Emi, que también las va a revisar. Y de esa manera, bueno, vamos a intentar en algún momento hablar con la madre para que nos comente. Porque los padres están separados. Sí, pero lo importante es que estén bien las chicas. No, no, obviamente. Nosotros, lo más importante es que las chicas estén bien. Lo más importante es que estén sanas, que estén vivas. Que estén ahora en este momento con sus padres. Que se hayan reunido con sus padres. Y que estén en el policlínico regional Juan Domingo Perón. Esto que por suerte tiene un final feliz. Recordemos que hay una chica desaparecida en San Luis hace 7 días. Recordemos esta situación. Y lo más importante es poder haber ido al barrio 640 viviendas. En la calle Arenales, donde estuvimos ahí con la familia. Y poder recorrer este trayecto, que fueron aproximadamente 10 kilómetros. Donde las nenas, por causas que se tratan de establecer, estaban en un cumpleaños. Estaban en un cumpleaños. Cruzaron a comprar algo, un kiosco. Que nunca salen las nenas. Y nunca salen. O sea, son nenas que están, como decía la mamá de una de ellas, con los jueguitos. Que están con la computadora. Que están con el teléfono. Y que no tienen esa cuestión de la calle. Hasta de ir a comprar algo ya no van solas. 12 y 13 años. Desaparecieron a las 18 y 30. La policía de la provincia marcó la alerta. Se veían patrulleros por todos lados buscando a las niñas. Niñas caseras. Que lamentablemente no se sabe cuáles fueron las circunstancias. Que llegaron a pocos metros de lo que es la avenida Jorge Ñuber y la Canera Municipal. Este lugar es donde fueron encontradas sanas y salvas. Ahora, algo que hay que destacar, por decirlo de una manera. El barrio Amaro Galán y Maipú, negro. Por decirlo, totalmente oscura. Sin iluminación. Creo que es algo que van a tener que rever la gente de San, no sé. Porque estaba totalmente oscura. Cuando nosotros llegamos ya hasta el momento. Lo que es Amaro Galán y primero de mayo. Hacia el este, totalmente oscura ese barrio. Bueno, ese es el tema de alumbrado público. Alumbrado público, sí. Entonces, obras públicas de la municipalidad. Le pedimos por favor que se den una vuelta por el barrio. Sabemos que la tormenta dejó muchas luces apagadas. Pero es tiempo ya de acomodarlas urgente. Porque esto tiene que ver con la seguridad. Si está oscuro, no estamos seguros. Y esto es importante decirlo. Bueno, agradecer a todos los que estuvieron conectados permanentemente. A la mamá que nos atendió por teléfono. Y que estaba en un shock nervioso impresionante. Al papá también. Al papá también que nos atendió por teléfono. Al papá postizo, podemos decir, que también nos atendió por teléfono. Agradecerle también a los abuelos. A los abuelos de corazón. A los abuelos sanguíneos. Bueno, estuvimos hablando con mucha gente para poder llegar a este momento. Donde realmente podemos decir que es un final feliz. ¿Por qué le decía que en este caso, en Villa Mercedes, es un final feliz? Porque en San Luis Capital se está buscando una chica. Una chica con discapacidad. En San Luis Capital se sigue buscando a una joven. Y seguimos buscando a Guadalupe también. Sí. Seguimos buscando a Guadalupe. Yo creo que si a Guadalupe hubiera pasado lo que pasó ahora, Guadalupe ya estaría con sus padres. Tardaron mucho tiempo para buscar a Guadalupe. Mucho tiempo. Bueno, y seguimos buscando a Guadalupe. Seguimos buscando a la joven también en San Luis. Que hace siete días que ha desaparecido. La seguimos buscando también. Esta joven que desapareció en San Luis. Que tiene discapacidad y que está siendo buscada. Yo el otro día estaba mirando las tapas de los diarios. Que tenemos que poner los títulos más grandes, ¿no? Nosotros que tenemos la posibilidad de comunicar, tenemos que poner los títulos más grandes. Y más cuando hay un desaparecido. Tengamos en cuenta esta situación que entre todos los medios de comunicación tenemos que colaborar. Que ya tenemos la oportunidad de marcar realmente lo que significa la búsqueda de una persona que nosotros los medios colaboremos. Colaboremos. Lourdes sigue desaparecida en San Luis. Guadalupe sigue desaparecida en la provincia de San Luis. Lourdes hace siete días que sigue desaparecida. Lourdes, el sistema de búsqueda federal de la nación ya la están buscando por todo el país. Por los límites de la Argentina. Pero evidentemente entre todos tenemos que seguir buscando y pedirle a las autoridades que no dejen de buscar. Marcaron el alerta Sofía también para lo que es la desaparición de Lourdes. Marcaron el alerta Sofía para lo que es la desaparición de Guadalupe. Sigamos buscando a Guadalupe. Sigamos buscando ahora a Lourdes. Y que no desaparezcan más personas. Le quiero agradecer mucho, bueno, Copo, con todo lo enfermo que estás. Que andas con Rosy haciendo la cobertura correspondiente. Al grupo que tenemos nosotros de Movilero, al Puma que está ahí laburando también con el EMI. Enfocarnos también porque nosotros nos comunicamos. Gracias Puma. Gracias EMI. Estamos conectados todo el tiempo en un grupo de WhatsApp que tenemos para poder intercambiar información. Y muchas veces esta cuestión de entrar a chequear datos, ¿no? Marcar los dateros. Quiero mandarle un beso muy grande a Alicia Hernández. Es una de las principales dateras de Latina. Paola que me avisó al Tokio también. También a Pablo Quintana. La verdad que para nosotros es importante los dateros porque son parte de nuestra vida. Gracias para Lalo el datero, Hugo Villegas datero, para Lucho datero, para Adrián datero, para Alicia Hernández datera. Y para todos los que están permanentemente. Para Pablo Quintana, gracias por estar permanentemente y por los datos que tenemos todo el tiempo. No, nos vamos. Bueno, nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Merced. Muchísimas gracias a todos.